¡Desocupar los albergues! Telemundo 40, trabajando para desocupar los albergues. Gracias al buen corazón de los habitantes del Valle de Texas, ahora más de 450 mascotas tienen un nuevo dueño y un nuevo hogar. Gracias por ayudarnos a desocupar los albergues. Una campaña de adopción de mascotas de Telemundo 40. Gracias.